Vamos a hablar de aquellas personas, aquellas asociaciones civiles que tienden una mano a quienes más lo necesitan, pero que también necesitan de nosotros esas asociaciones civiles para poder seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Es el caso de la Casa de Francisco, que tiene un año muy particular, un año muy especial, porque festeja un nuevo aniversario. 33 años de vida ayudando, asistiendo y está con nosotros Luis Martínez. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Es así, ¿no? 33 años de mucho trabajo. La verdad que sí, 33 años donde estamos abocados a trabajar con jóvenes y adolescentes. Empezamos ya hace mucho tiempo a trabajar con jóvenes que tenían situaciones legales que resolver, que habían estado en relación con servicios de detención y de a poco fuimos trabajando también con otros jóvenes y hoy directamente es un centro de día que recibe a jóvenes y adolescentes de los barrios de Santo Tomé, donde tratamos en la medida de lo posible de ofrecerle actividades que sean recreativas, pero también formativas y que ayuden a su formación personal. En estos 33 años, imagino que han pasado por distintas etapas y cuánto tiene que ver la realidad económica del país para ver la realidad que tienen ustedes en la Asociación Civil. Este año es muy complejo y ya creo que desde la pandemia ha sido complejo. Sí, la verdad que desde el 2020 no podemos recuperar lo que era la vida institucional, dado que, bueno, primero los altos índices inflacionarios nos hacen que cualquier tipo de actividad que querramos desarrollar necesitamos insumos y necesitamos hacer cargo de capacitador y esos recursos no están. y la otra realidad es que cada vez hay más jóvenes y adolescentes que no pueden continuar sus procesos educativos y necesitan de estos lugares de apoyo. Y prácticamente estamos funcionando a muy baja escala de lo que supo ser Casa de Francisco debido a esta situación. Vemos los números, los índices de pobreza que se publican son cada vez más altos. Estamos hablando de un 60% de la población y dentro de ese 60%, los porcentajes más elevados son los jóvenes en situación de riesgo social. Así que, igualmente en ese contexto, nosotros decimos que hay que celebrar que existan estos espacios, celebrar que estamos festejando nuestro 33 aniversario y es por eso que organizamos una actividad para compartir. Esa actividad es una tallarina. Exactamente. El primero de octubre estamos invitando a la gente a que se acerque a compartir con nosotros una tallarinada, ya la habíamos hecho en años anteriores. Tiene un valor de 2.800 pesos en la tarjeta. Y va a haber, bueno, música, también sorteos. Lo hacemos en la sede vecinal del barrio que está ahí a la vuelta de nuestra institución, que está en Mitre 34.95. Así que aprovechamos esta oportunidad, primero para contarle que todavía seguimos trabajando, pese a las dificultades, que cualquiera que quiera dar una mano... Que eso es mucho, que eso es mucho, ya. Cualquiera que quiera darnos una mano se puede acercar. Estamos de lunes a viernes de 14 a 17. ¿De qué manera se le puede dar una mano? Porque uno piensa, yo no tengo tanto, no me sobra en el bolsillo como para acercarles algo de dinero. ¿De qué otra manera se puede ayudar? Mirá, puede ser socio, puede acercarse a la institución para conocer los modos de que trabajamos y a lo mejor poder ser parte de los capacitadores. Muchos de los capacitadores que tenemos a veces suelen ser personas que van y dan una capacitación de una o dos jornadas, todo sirve, como también algunos elementos que puedan tener, que no utilicen en su casa y puedan serles útiles a los jóvenes para las tareas que están haciendo. Hoy estamos trabajando con un convenio con la Escuela 614 de Santo Tomé, en donde hay jóvenes que hacen sus pasantías y van a capacitar en computación a nuestros jóvenes. O sea, eso es algo muy bueno que estamos logrando. También tenemos estudiantes de terapia ocupacional, que tenemos un convenio firmado con quienes los capacitan a ellos, para que vayan a ser de soporte y puedan evaluar todo lo que estamos trabajando. Y hace dos meses logramos firmar también un convenio de colaboración con el área de salud mental del Sanco de Santo Tomé, donde les facilitamos la utilización de parte de nuestra institución para que ellos desarrollen un taller de capacitación para personas que están en tratamiento ambulatorio de salud mental. Así que toda nuestra institución está abierta y se amolga, digamos, las realidades, porque creemos que hay que tener lazo de solidaridad, como hablabas al principio. Y bueno, quizás nosotros podamos ayudar a algunos y otros algunos nos pueden ayudar a nosotros. A pesar de las complicaciones y de los contratiempos de estos últimos años, ¿siguen de pie? ¿Siguen ayudando? ¿Siguen asistiendo? ¿Cuáles son los desafíos que se plantean de este nuevo aniversario al que vendrá? Y queremos recuperar el espacio de taller. El taller de carpintería y guerrería lo queremos recuperar. Tuvimos reuniones con concejales, con el municipio, tratamos de tener contacto. Bueno, ahora viene un cambio de gestión que esperamos que sea favorable, porque también hubo un retrimiento en general en cuanto a políticas de trabajo de inserción de jóvenes. Antes había un plan que estaba apuntado, digamos, jóvenes de estas características. Eso se dio de baja, digamos, cambió. Y bueno, tenemos muchas expectativas que después de diciembre puedan aparecer políticas públicas que tiendan a trabajar con las instituciones porque, en verdad, que se necesitan muchos recursos para mantener un espacio como este abierto. Luis, gracias por este tiempo. Que sea un éxito la tallarinada y que sigan trabajando como lo hacen para atenderle una mano, brindarle herramientas a los jóvenes en un contexto difícil en lo que nos toca atravesar en la Argentina. Gracias a ustedes porque la verdad que este tipo de notas nos sirve muchísimo para que la gente se entere de qué es lo que estamos haciendo y sobre todo, como decía Rueda últimamente, qué es lo que queremos hacer. Queremos recuperar el taller de carpintería y guerrería y para eso convocamos a todos los que puedan ayudarnos de alguna manera. Se pueden contactar a través de las redes sociales con ustedes. Así es, o si no, en nuestra sede, Mitre 3495, en Santo Tomás. ¡Gracias!